¿Qué ha pasado con la crisis? Muchos hombres quedaron en paro. A partir de 2008, de repente, aumentó muchísimo el paro en los hombres, cayó muchísimo la ocupación en hombres. Y muchas mujeres se vieron que hasta entonces, estoy hablando de países tradicionales, desde el punto de vista del modelo de familia, como los del sur de Europa. Muchas mujeres que eran amas de casa, salieron a trabajar de casa, a trabajar en lo que podían, porque había que sacar la familia adelante y la pareja se había quedado en paro. Y salían en una situación de vulnerabilidad económica, de manera que aceptaban lo que les echasen, porque necesitaban aumentar ingresos.